Cuando Apple lanzó el primer iPad Pro hace ya unos cuantos años lo que hizo fue acercar el iPad al concepto de un ordenador un poco más clásico con ese teclado y ese lápiz que hacía la función de cursor. Y bien, el iPad se ha convertido para muchísimas personas en el ordenador por defecto. Hace tan solo unas semanas Apple lanzó este iPad Air 4 que recoge muchísimas cosas de ese iPad Pro pero a un precio más económico haciendo que este sea el iPad por defecto. Este iPad Air 4 fue presentado en el evento que hizo Apple en septiembre de este año, del 2020. Pero no fue hasta hace dos meses cuando salió a la venta. Y bien, llevo utilizándolo desde entonces. Ha reemplazado a mi iPad Pro porque no hay nada que eche de menos de este. Y por eso tengo muchísimas cosas que contarte acerca de este iPad Air 4. El diseño de este iPad es prácticamente idéntico al que lanzó Apple en 2018, ese iPad Pro con el que nos sorprendió a todos por varios motivos. El primero con esta trasera de aluminio 100% reciclado. Los cantos del dispositivo planos que recordaban en su momento al iPhone 5 y que actualmente ya se encuentra también en toda la gama de los iPhones 12 de este año. Y con solo una cámara. Igual que ya no sucedía con ese iPad Pro del 2018. La gama de los iPads Air lo que hace es recoger muchísimos de los elementos de los iPads Pro. Los iPads Pro son los pioneros en incorporar todas las novedades de los iPads. Son los que van abriendo camino. Y después los iPads Air son los que van recogiendo estas novedades y las van incorporando a sus líneas de producto algo más económicas. Eso es lo que sucedió al menos con el iPad Air de tercera generación. Y de nuevo lo repetimos aquí en este iPad Air 4. Uno de los primeros cambios que nos llama la atención ha sido ya no solo el diseño de la propia carcasa. Sino también el diseño de la pantalla. Que tenemos una pantalla que aumenta el tamaño. Pasamos de las 10,5 pulgadas de ese iPad Air 3 a las 10,9 de este iPad Air 4. Y esto lo ha ganado reduciendo los marcos. Si que hubiese agradecido que hubiesen mantenido los bordes de ese iPad Pro. Otra de las cosas que vemos que cambian respecto a este iPad Pro es el sistema de desbloqueo. Ya no se desbloquea con Face ID. Con ese sistema de cámaras más avanzado. Y que cuesta más dinero incorporar a los productos. Sino que lo hace con el tradicional Touch ID. Pero en lugar de tenerlo en un botón central nos lo encontramos en el botón de reposo. Una de las cosas positivas que han hecho ha sido que el botón de reposo ahora es un poquito más grande. De ese modo podemos encontrar el Touch ID muy rápido. Y simplemente con acariciarlo ya está. Estamos dentro del iPad. Los iPads al final son un lienzo sobre el que puedes programar, puedes pintar o hacer lo que quieras. Y por eso la pantalla es probablemente el elemento más importante de estos. Como te comentaba lo que nos encontramos aquí es una pantalla de 10,9 pulgadas. Muy similar a la que ya nos encontramos en el modelo de 11 pulgadas del iPad Pro. Es una pantalla laminada que cuenta con una muy buena calibración de colores. De hecho utiliza la calibración de colores P3 que te va a permitir poder editar fotografías con una calidad de color muy fiel a la fotografía real. Una muy buena resolución. Y en uno de los elementos en los que sí que han recortado respecto a la gama Pro ha sido en la tasa de refresco. Que nos encontramos 60 Hz en lugar de los 120 Hz de la gama Pro. Esto se nota o no se nota en la vida real. Vale, sí que los 120 Hz hace que por ejemplo cuando estás leyendo una web y pasando los textos sientas esa especie de fluidez extra. O cuando estás por ejemplo navegando entre las aplicaciones. Es algo que se agradece. Sin embargo tampoco funcionan constantemente los 120 Hz en los iPads Pro porque tiene una tasa de refresco adaptativa. Es decir, si estás viendo un vídeo en lugar de estar refrescando las cosas a 120 Hz, si el vídeo está a 30 frames por segundo, entonces lo que hace es reducirlo para ahorrar batería. Lo mismo sucede con juegos que no tienen esa tasa de refresco o si estás trabajando en un documento de Word que no necesitas una tasa de refresco tan alta. Entonces estos 60 Hz que nos encontramos en este iPad Air y que son comunes a toda la gama de iPads excepto en la gama Pro no van a variar en absoluto la experiencia que vamos a tener con el dispositivo. Porque iPadOS una de las cosas que hace es que funcione muy fluido y que no sintamos lag en nada. Y en algunos elementos en lugar de reducir cosas respecto al iPad Pro lo que hacen es incorporar otros nuevos. Como por ejemplo el procesador que lleva este iPad. Lleva un A14. De hecho este fue el primer producto de Apple en el que se presentó este procesador ultra rápido A14 que después nos hemos encontrado en el resto de iPhones de este año. Desde el iPhone 12 mini hasta el iPhone 12 Pro Max. Es el procesador más rápido para dispositivos móviles que ha hecho la compañía. Y este A14 Bionic lo que nos va a permitir es poder trabajar en este iPad de forma muy fluida. Mira, por ejemplo, cosas como editar un vídeo en 4K a 60fps utilizando LumaFusion vas a poder hacerlo sin ningún problema. Vas a poder pasar por los clips, vas a poder importar nuevos clips, vas a poder renderizar todo prácticamente en tiempo real. Me ha parecido una pasada que puedas hacer eso con un dispositivo como este tan pequeño. Pero es que esto mismo ya no sucedía con el iPad Pro. Realmente me da la sensación de que estamos ahora mismo en un punto en el que el hardware de los procesadores está bastante por encima respecto a las exigencias de las aplicaciones. Pero por un lado eso también está bien porque lo que le permite a las aplicaciones y a los desarrolladores es crear cada vez aplicaciones más complejas y que los dispositivos que nos compremos ahora nos sean perfectamente útiles dentro de 3-4 años. Pero durante este tiempo desde que he tenido este iPad Air 4 una de las cosas que más he hecho ha sido editar fotografías. He editado muchísimo en Lightroom utilizando archivos en RAW que son archivos mucho más pesados. Lightroom no es una aplicación sencilla, es una aplicación compleja, es una aplicación que hasta hace nada estaba únicamente en ordenadores. A mí personalmente me gusta mucho utilizar el iPad en el sillón para editar porque me da la sensación de que es algo mucho más natural con el Apple Pencil. Y además es que no hay ninguna diferencia respecto a la aplicación de escritorio. Todo funciona de forma fluida, puedes poner efectos y verlos de forma inmediata, puedes ampliar una fotografía, no sentir en absoluto nada de lag e incluso si necesitas meterle un poquito más de resolución. Otras aplicaciones como por ejemplo Pixelmator Photo que es increíble, utiliza un sistema algorítmico basado en el procesador A14 Bionic para inventarse esos píxeles y mejorar la resolución. O sea, cosas que son decir, wow. Y todo esto en un dispositivo que es tan grande como el cuaderno que llevas a clase. Pero por supuesto que también lo he probado con algunos videojuegos. Lo he probado con uno que se llama Hyper Light Drifter que aunque tiene una estética de 16 bits es un juego bastante exigente. De hecho en el iPad Pro va a 120 FPS. Ese sí que saca buen provecho de los 120 Hz de la pantalla, en este caso no. Pero es que tiene tantísimos elementos en pantalla, pasan tantas cosas en pantalla y tiene una estética tan bonita que se aprovecha muy bien del procesador de este iPad. U otro que también me gusta mucho y que está en Apple Arcade que es Sayonara Wild Hearts. Este juego me parece que es una delicia visual y también de sonido y funciona perfectamente con este. Pero probablemente el juego al que le he metido un poquito de más caña ha sido al Genshin Impact. Que es una especie de Zelda, tiene unos gráficos muy bonitos y en el iPad funciona increíblemente bien. Ya no solo es que cargue muy rápido, incluso bastante más rápido que otros ordenadores que he probado recientemente. Sino que también los gráficos que vemos y todos los efectos que tiene, todas las luces, todos los brillos, se ven espectacularmente bien en este iPad. Poco a poco el iPad se está llenando de juegos cada vez más exigentes. Vale, pero como siempre digo, un gran poder, en este caso el del procesador, conlleva una gran responsabilidad o una gran debilidad. Y esta suele ser casi siempre la batería. ¿Cómo funciona la batería de este dispositivo? Ahora te cuento. La sensación general de la batería de este iPad Air 4 es que funciona mejor que la que tengo en el iPad Pro del 2020. Con esa pantalla de 12,9 pulgadas, que también tiene una batería más grande. La autonomía que he tenido en la mayoría de los casos supera las 8 o 9 horas dependiendo del uso que haga del dispositivo. Es decir, cuando quiera volver a visitar a mis amigos en Madrid algún día, voy a poder hacer perfectamente el vuelo de Nueva York, Madrid e incluso estar en las salas de espera de los aeropuertos. Todo eso llegará en algún momento y no voy a tener que preocuparme en absoluto de la batería de mi iPad. Esto se debe en gran medida a este procesador. El A14, una de las cosas que hace, además de ser muy potente, es también ser muy eficiente. Pero una de las cosas que más me han convencido de este iPad Air y que inicialmente tampoco lo iba buscando, pero cuando te lo encuentras te llama la atención, es el Wi-Fi 6. Actualmente los routers que te compras ya vienen incorporados con Wi-Fi 6. Y si tienes una casa un poquito más grande, si estás en algunas estancias un poquito lejos de ese router, tener esto se agradece. Porque vas a poder conectarte a ese router con una buena velocidad de descarga y de subida sin tener que estar preocupándote demasiado de dónde está el repetidor. Pero otra cosa que también me ha gustado ha sido cuando lo he utilizado en la calle con LTE. No es 5G, pero sí que han incorporado más bandas y hace que las velocidades tanto de descarga como de subida funcionen de una forma bastante sorprendente. Y eso pues agradece. Apple ha acercado muchísimo este iPad Air 4 al iPad Pro e incluso también con los accesorios. Podemos utilizar el Apple Pencil de segunda generación, exactamente el mismo que ya nos encontrábamos en el iPad Pro. Y de hecho para cargarlo se carga del mismo modo, dejándolo directamente sobre uno de los laterales del iPad. Pero es que también nos encontramos con el Smart Connector para poder utilizarlo con el Magic Keyboard del iPad Pro que salió a principios de año. En definitiva lo que hace este iPad Air 4 es destilar la esencia del iPad Pro, sobre todo la del 2018. Elegir las cosas que hacen que la experiencia sea mejor que la de un iPad Air 3 y quitar aquellas funciones algo más pro que hacen que suba el precio de producción de este dispositivo. Como por ejemplo las cámaras de Face ID o el reconocimiento facial para poder desbloquearlo, la pantalla a 120 Hz o el sistema de cámaras. Que aquí solo nos encontramos con una cámara y no tenemos el sensor LiDAR como sí que tenemos en el iPad Pro de este año. Pero esto también queda reflejado en el precio. De todos modos elegir entre un iPad Air 4 o un iPad Pro del 2020 no creas que es una decisión tan sencilla. Y te voy a decir por qué. Aunque lo más lógico sería decir, oye, si el iPad Air 4 es tan parecido a ese iPad Pro, entonces me voy directamente a por un iPad Air 4 y me ahorro un dinero. Sí, pero el modelo básico de este iPad Air 4 parte, al menos aquí en Estados Unidos, con 64 GB de almacenamiento y cuesta 599 dólares más impuestos. En España creo que está cerca de los 630 euros. En un producto como un iPad en el que probablemente lo llenes de aplicaciones, también de documentos y probablemente con algún que otro vídeo en 4K, si ese no es tu caso, entonces los 64 GB están perfectos para ti. Pero si vas a hacer un uso un poquito más avanzado, entonces necesitas algo más. Y el salto siguiente son los 256 GB. En este caso, Apple no dará opción de los 128 GB e irnos a por los 256 GB hace que el precio de este dispositivo ya sea de 750 dólares, lo cual pone al iPad Air de 256 GB en un precio muy similar al iPad Pro de 128 GB, que es el almacenamiento básico. Tan solo hay una diferencia de 50 dólares. Entonces, aquí ya depende un poco de qué es lo que tú consideras imprescindible en un iPad. Si crees que 120 Hz o que la cámara con LIDAR o que el desbloqueo facial son cosas imprescindibles para ti, entonces ya está, te tienes que ir a una por un iPad Pro. Pero si consideras que ese no es tu caso, entonces la opción más lógica y la que yo considero que sigue siendo la más lógica es la de un iPad Air 4. Porque aunque este iPad Air 4 solo se diferencia por 150 dólares en los modelos de 256, que son los equivalentes con los que se pueden comparar, creo que este dinero es mucho más inteligente invertirlo, por ejemplo, en un Apple Pencil que te va a dar una experiencia extra con este dispositivo o también con un teclado. Y de este modo te acercas muchísimo más a ese concepto del iPad como en tu siguiente ordenador. En fin, espero que te haya gustado este vídeo y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente. Aprovecho que ya estamos en prácticamente navidades, si no las has pasado ya estarás a punto, para desearte unas buenas fiestas y también un feliz año nuevo. Que yo creo que todos tenemos muchas ganas de este 2021, ¿no? ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.